Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Ortiz, divulgador cultural y escritor. Y el día de hoy les quiero platicar sobre el Hueyteo Cali o el Templo Mayor de Tenochtitlan. Me acuerdo a Fray Bernardino de Sahagún, quien escribió en su magna obra, Historia General de las Cosas de la Nueva España, en el siglo XVI, había 78 templos dentro de este recinto, el corazón de la capital mexica. Este templo llegó a medir 45 metros de altura, hasta su plataforma superior. Y a esto habría que agregarle alrededor de 3 metros a 5 metros debido a los adoratorios. ¿A quién se veneraba en este lugar? Pues al sur se ubicaba el Adoratorio de Huitzilopochtli, deidad patronal de los mexicas y deidad de la guerra. Al norte, al gran hechicero, Atlaloc, deidad vinculada con la lluvia y con la agricultura. Sabemos que este templo tuvo 7 etapas constructivas completas. Cada gobernante, cuando era entronizado, cada huaytlatoani tenía la responsabilidad de agrandar y embellecer este templo dedicado al dios de la guerra. La última gran modificación que sufrió esta estructura fue durante el gobierno de Moctezuma II o Motekusomatzin Sokoyotli, de 1502 a 1519, cuando llegaron los españoles. El mismo gobernante los recibió en lo que actualmente es la calzada de Pino Suárez, un 8 de noviembre de 1519. Finalmente, después de la conquista, pues fue destruido. Tomó varias décadas en poder destruir esta monumental estructura de alrededor de 45 metros de altura. También es importante mencionar que en esta plataforma superior se ubicó el monolito de Coatlicue, la de la falda de serpientes, así como su contraparte, Yolotlicue, la de la falda de corazones humanos. Al parecer, había cuatro representaciones de estas deidades femeninas telúricas que eran los pilares del mundo. Finalmente, es importante mencionar que en el siglo XIX, finales e inicios del siglo XX, el arqueólogo preferido de Porfirio Díaz, Leopoldo Batres, pensaba que Templo Mayor se ubicaba debajo de Catedral. Todas las dudas serían despejadas en 1914, cuando el arqueólogo Manuel Gamio encontró uno de los costados de esta magnífica estructura. Posteriormente, el 21 de febrero de 1978, una cuadrilla de luz y fuerza del centro, a medianoche encontrarían accidentalmente el magnífico y bello monolito de Coyolxauqui, la diosa lunar entre los mexicas. La hermana de Huitzilopochtli, la que sería decapitada y arrojada desde el Cerro de la Serpiente, el Coatepec, por su propio hermano solar, hermano dedicado a la guerra, Huitzilopochtli. A partir de este importante hallazgo y durante el gobierno de López Portillo, se expropiaron gran cantidad de edificios coloniales y todos ellos fueron demolidos para que los mexicanos pudieran ver los vestigios del templo más importante de la capital mexica. También en los ochentas se inauguró un nuevo museo, que fue el Museo de Templo Mayor, que es uno de los más visitados del país y de la Ciudad de México. Como pueden ver, hay mucho que visitar en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Les invito a que tomen un fin de semana y vengan a caminar sus calles. ¡Sigue nuestras redes sociales!